Música Con emoción y alegría los salvadoreños se reunieron en familia y amigos para presenciar la inauguración del árbol navideño que año tras año se realiza en la Plaza Al Divino Salvador del Mundo, pero en esta vez de una manera diferente a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Por lo mismo de la pandemia, verdad, ha estado un poco más solo, pero la verdad que está bien alegre. Ahí veo muchas comerciales, mucha gente que anda disfrutando, más que todo esto es para los niños, verdad. La verdad es que nosotros estamos tomando un poquito de distancia por lo mismo que estamos pasando de lo del COVID. Pero está bonito, la verdad es que yo siento que si cada persona toma las medidas, podemos pasarlo bien. En el acto se le dedicó un minuto de silencio a todos los héroes de primera línea, a los salvadoreños que están enfrentando la pérdida de un familiar y a los que han superado esta enfermedad. Como tributo, mientras hacemos el minuto de silencio, iluminaremos el árbol de blanco, color de esperanza para un futuro mejor para todos. Asimismo, los comerciantes se hicieron presente y expresaron sus expectativas sobre las ventas en esta temporada. Por ser el primer día, se mira que está viniendo bastante gente y de igual manera se les hace la invitación. Bueno, ojalá que esté mejor que el pasado porque por lo que hemos estado pasando en la cuarentena, la gente ha pasado bastante en casa. Siempre con las medidas le hacemos la invitación que este año vengan, nos visiten. Este es el árbol navideño denominado el más grande del país y estará iluminado desde las 6 de la tarde hasta la medianoche para las familias que desean llegar y pasar un momento ameno, recordando siempre seguir las medidas de bioseguridad. Con imágenes de Kevin Alvarenka y Walter Juárez, para TDF Noticias, informó Guadalupe Barrera.